Música El operativo que se realizó ayer fue al llamado de la ciudadanía a las autoridades correspondientes el 9-11 ayer según tengo entendido, no tuvo descanso porque lo que había, y ustedes pudieron haber salido tal vez a la sociedad era una cosa que yo no había visto en el tiempo que tengo de hacer nuestra función queremos hacerle un llamado a la sociedad a los padres en general que tengamos más control de nuestros hijos que las cosas que le afecten a ellos mismos y a la sociedad traten de evitarlo así que en el día de hoy estamos procediendo a ponerlo en libertad ya hemos hablado con los padres han entendido y lo hemos concientizado que lo que pasó ayer no puede volver a pasar ¿Dónde fueron apresados esos menores? En la cadena que yo en los barrios en la parte alta ¿Qué tenemos? ¿Qué tipo de arma? ¿Qué tipo de arma? ¿Qué tipo de arma? ¿Qué tipo de arma? Ustedes mismos están viendo aquí la cantidad que tenemos creo que hay 12, 9, algo así y entre adultos también que ya en la parte de adultos nosotros no intervenimos no hubiese gustado intervenir con ellos porque lo más importante es concientizar en el peligro que exponen a personas que ni siquiera están en estos grupos y también concientizar a sus adolescentes que una bolita de eso puede afectarle un ojo a ellos mismos a un familiar a un hermanito